Van a saltar al terreno del juego los futbolistas de Portinos y de XBujer Team. El partido más importante seguramente de esta fase de grupos de la Kings Cup, con dos equipos que saben que necesitan sí o sí la victoria. Sí, sí, de hecho es que es un duelo. Lo que has dicho, la tarjeta blanca creo que aquí no la vamos a sacar. Me da a mí que no, ¿eh? Va a ser un partido durísimo, de hecho. El que pierda, imaginaos, por ejemplo, que uno de los equipos pierde, digamos, en los 40 minutos, es decir, en el tiempo reglamentario, tendría que esperar que los troncos perdiera por mínimo cuatro goles. Sí, sí, es que la combinación es realmente complicada. Perdiendo los 40 minutos, ninguno de los dos quedaría totalmente eliminado, pero sus posibilidades serían muy reducidas y dependiendo de ese último partido de la jornada, que va a ser el troncos pío. Sí, es una castaña de cartas las que saco. Bueno, estamos de la misma, a ver qué tal hoy. Escuchamos ahí… Una queja preceptiva ya, ¿eh? Si acaso ya nos quejamos, sí que hay que dar que sí. Juvenal y asesor del gol. La reflexión de Juvenal, que decía, bueno, no saco una carta buena ni a tiros, ¿no? Pues a ver, a ver si la de hoy… A ver si la de hoy es positiva. Y Porcinos, que sabemos que ha comprado shootout, a pesar de que la relación de Porcinos con los shootouts es tormentosa. Bueno, ganas también de ver si se… Sí, de ver si por fin se resarcen, ¿no? Si se resarcen de esa semifinal. Bueno, pues el balón que va a caer de la jaula va a arrancar el partido. Porcinos X Buyer por una plaza en las eliminatorias. El balón tocado atrás por Fernando Beliñas, ganó la primera al X Buyer Team. Ahí estaba ese pase a la media vuelta de Antony Hernández. Juega el balón Porcinos, levanta la pelota a Xavi Buñiquet, que hoy regresa como jugador 13 a la disciplina de Porcinos. Le conoce perfectamente a Alberto Chocoguono. Perdón, Alberto no, Juvenal. Bueno, y a Alberto que también le ayuda, ¿eh? Está bien, sí, sí. No, pero bueno, que Juvenal le conoce perfectamente porque compartieron plantilla en el Sabadell. Buñiquet como, en este caso, jugador. Juvenal como segundo entrenador en su día en el equipo del Valle del Oxiandá. Juvenal en el Sabadell llevó hasta las aguas, lo ha hecho todo. Lo había pasado por todos los sitios ahí. Ahí tiene el balón Porcinos. Juega en la línea defensiva Nadir Lua. Y necesito comentar que Capi ya se sepa que a falta de un segundo para que caiga el balón de la jaula, se le enfoca desde la cámara de la portería y le saca la lengua a la cámara a falta de un segundo para empezar el partido. Además, no un partido cualquiera, este partido. Este partido, vaya grande también. Vaya macarra, hay que decirlo. O sea, se ha contagiado bien de la esencia del club. Bueno, tiene el balón Nadir Lua. Ahí está Nadir, que abre hacia banda derecha para la recepción en ese costado de Hugo Fraile. Hugo Fraile que saca la pelota nuevamente hacia la zaga para el propio Nadir. Nadir que ha jugado el balón para David Soriano. Soriano con Óscar Coll. Óscar Coll hacia Nadir. Nadir que la tiene en el borde del círculo central. El X Buyer Team que se defiende con el 4-2 en su propio campo. Balón de Óscar Coll. Que uno de estos dos equipos tenga muchos números de quedar fuera es… Es increíble. Es increíble, es decir, que ya hemos llegado hasta aquí con estos… También te digo una cosa, al ver, al final fue sorteo puro el que se produjo en esta competición. Y esto podía pasar. Es que ha habido cinco equipos. Sí, sí. Es un grupo terrible este. Xavi Boniquet, vamos a ver ahí con la bicicleta por banda derecha. Se le escapa el balón por línea de fondo. Será saque de portería para el X Buyer Team. Va a jugar el equipo de Víctor González. Un X Buyer Team que, lo decíamos antes, ese día 29 de julio, salió victorioso en los penalti. Y shootout ante Porcinos. Hoy quiere cambiar la historia el equipo de Ibai, que se juega la clasificación al igual que su rival en esta última fecha de la fase de grupos. Bueno, el giro. Ahí estaba Roger Carbó, que queda al suelo, falta sobre el once. Terrible golazo marcó la pasada semana. Y ahora recibiendo esa infracción, ese agarrón de David Soriano. Hoy sabremos también si Ibai tenía que haber pagado los 150.000 euros de Roger Carbó, que pedían los Buyer al principio. Ahí está con la plata Fernando Bellillas. Toca hacia adentro para Anthony Hernández. Anthony, a la banda derecha. Ahí está Roger Carbó. Puede hacer el lío. Sigue Roger, se la prepara para la acción que más le gusta. Le roba bien la pelota a Nadir. Loa, ahí está con la pelota Nadir. La lleva el tres. Continúa Nadir. ¿Quién se mueve por delante? Va a ser Xavi Boniquet. Ahí en banda derecha. Qué buena la acción de Flavio Ruggeri. Sensacional acción defensiva. El toque ahora. Balón que saca Ruggeri. Recupera a Nadir muy arriba. Eso puede ser falta sobre Bellillas. El árbitro la acaba señalando. No sé, eh. Con alguna duda. Pero Joseja indica la falta. Joseja ya está empezando a recibir el amor del chat. Sí, sí, sí. El del chat, sí. El de los jugadores, yo creo que no mucho hoy. Bueno, es que hoy no va a haber amor en ningún momento de este partido. No, no. En ninguna de sus vertientes. Hoy, con que un jugador le diga hola al jugador rival, le damos la tarjeta blanca. El balón tocaba atrás por Roger Carbó. Esta vez se pase hacia la zona defensiva. Recibe la pelota a Fernando Bellillas. Bellillas que intenta meter el balón arriba para Pablo Bebeguer. Le va a caer a Carbó en buen perfil. Ahí ha llegado muy rápido para esa acción defensiva David Soriano. Ojo, hay una caída de Moniquet. Falta de Bellillas. Ya está. Ya está. Tranqui. Y será pelota para Porcinos. Joseja está en plan conciliador. Y quiere que no se le vaya el partido de las manos. Minuto tres. Se puede comprender. Sí. No vaya a ver. Pero sí que es verdad que se te puede ir. ¡Ufraile, chuta! Desvía ese balón, Capi. Será pelota para el X Buyer Team. Ojo que se la rebaña ahora Chay Moniqueta. Antonio Hernández. Será saque de portería favorable al X Buyer Team. Nos preguntan en el chat el que pierde. Eliminado sí o sí. Técnicamente no. No. Porque falta el partido de Troncos Pío. Sí. Depende también de si pierden en los 40 minutos o en penaltis. Que sumarían un punto. Con lo cual habría que esperar según qué resultados. Bueno. Pero sí. Así que te diría que si Troncos cumple, el equipo que pierde este partido queda fuera. Ya está. Está aquí así. Entonces, por eso decíamos antes que básicamente este partido es ganar o irse a casa. Porque lo más probable, o por lo menos la combinación que más podemos esperar con todos los resultados del grupo, pues debería llevar a la eliminación del que pierda este partido. Por eso lo decíamos. Por cierto que, claro, estamos viendo mucha intensidad. Y creo que también pasa que la mejor opción de ambos equipos es estar con siete en el campo todo el rato. ¡Meguer! ¡Meguer desde la izquierda! Sigue Meguer. Le toca el balón con la punta de la bota. ¡Jacobo! Vamos a ver con la pelota. Jacobo tiene que frenarse porque no tenía jugadores por delante. A punto de perderla Jacobo. Buena presión de Meguer. Que toca el balón hacia adentro para Anthony Hernández. Anthony con Ruggeri. Ruggeri ahí para esa acción de Belillas. Belillas con Pablo Bebeguer. El centro de Bebeguer por abajo. El despeje por parte de David Soriano. Será nuevamente pelota para Porcino. Se le escapó a Fernando Belillas. Habrá saque de banda para el equipo de Juvenales. ¡Hago bueno! De hecho, es que estamos viendo un partido a un ritmo altísimo. Sí, sí. Un partido lleno de jugadorazos. Y por ahora no es un partido de ocasiones, pero es un partido de una intensidad tremenda de intentar mover muy rápido el balón con el equipo que le toca defender en cada momento muy atento a cualquier movimiento que haga su rival. Así que es un partido donde realmente cada centímetro de césped se vende muy caro. El balón que lo tiene en banda derecha. Ahí está jugando. Boniquet, Chai Boniquet, ojo, que pide el arma secreta a Porcino. Se van a tirar de shootout ya prontito. Vamos a ver ahí esas acciones. Manda derecha. Boniquet, se va el balón por ella de fondo. Será córner tras tocarla en el último lugar. Antonio Hernández. Porcino es a penalti shootout. X. Buyer no la ha sacado todavía. Sí. Pero es penalti normal. Pues ahí está el penalti shootout. Y vamos a ver si esa relación, no de amor-odio, sino de odio directamente con los shootouts, se puede aclarar un poco en este partido. Porque va a tener porcinos la posibilidad de adelantarse en el marcador. Y ha cogido efectivamente la pelota Nadir. O sea, jugador once también. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues Nadir que planta la pelota en el punto central del campo. Contra el mismo Capi. Correcto. Pues vamos a ver. ¡Se sentía a Capi! Menudo momento. Cuenta atrás. A correr, Nadir Lua. Ahí está Nadir. Nadir para el primero. Nadir, gol! Bien. Shotado bien comprado, chicos. Bien comprado. Gol! De Porcinos. Llegó Nadir Lua. De aniquiladores para romper con el gafe de los shootouts. Lo resuelve a la perfección. Marca el primero Porcinos. Porcinos uno, X. Me acuerdo también de la Prince Cup Ibai gritando «Aprende Alberto Bueno», «Aprende Javier Pinoza», «Aprende Hugo Fraile». Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Ahora, porque además del gol conseguido en el penalti, tiene la posibilidad Porcinos de sacar un córner. Le va a pegar Chavi Boniquet. Ahí está el 8. Preparándose Boniquet, la pone por abajo. ¡El remate! ¡Capi, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pizarra, pizarra, pizarra! ¡Pizarra, pizarra! ¡Pizarra, pizarra! ¡Dale el finista! ¡Niñeñeñeñeñeñeñeñeñe! ¡Eeeh! ¡De Hugo Fraile! ¡Marca el 7 de Porcinos! ¡Buah! Precisamente, en ese comienzo de partido, ahí vemos ese remate de Hugo Fraile desde la frontal. La toca. No sé, bueno, ahí la debe rozar. Creo que llega a tocar... Fernando Velillas. Va muy mordida y no la toca a nadie. Es que les engaña a todos por lo mordida que va. Bueno, pues Porcinos, que está ahora mismo venciendo 2-0. Pues vaya comienzo de partido. Tiene la pelota el X Buyer Team. Bellillas. Bellillas que ha jugado ese balón sobre la derecha para Dani Pérez. Dani Pérez con Ruggeri. Está el balón de Ruggeri jugando a banda zurda para Pablo Beguer. Ojo a la recuperación de Porcinos. Pelota que tiene Jacobo. Jacobo la pierde del centro del campo muy bien Ruggeri. El disparo de Bellillas, arriba. El remate que se pierde por poco de Fernando Bellillas. Y ahora pide el arma secreta al X Buyer Team para no desconectarse del partido. Para mantenerse al menos a uno de diferencia. El arma secreta es un penalti. Vemos cómo está la clasificación ahora mismo. El X Buyer Team sería quinto. Y Porcinos escalaría hasta la tercera posición con este resultado que se está produciendo ahora mismo. Con un, además, menos 2. Si falla... Es decir, tal y como está el marcador ahora. Vamos a ver ahí. Con la pelota Pablo Beguer jugando para Antonio Hernández. ¡Qué buen corte de Nadir Luba! Y los troncos con más 3. Es decir, que tendrían que esperar que los troncos perdieran de 6. Sí. Pues ahí está el penalti para el X Buyer Team. Y ya ha cogido la pelota Roger Carbó. Se prepara el dorsal 11 del X Buyer Team. Encargado habitual de este tipo de acciones, ya sean shootouts o penaltis normales. ¿Ruggeri no, no? Bajo palos Marc Briones. Ahí está. Van a disparar Roger Carbó con pierna izquierda. Ahí va Carbó. Carbó mirando al portero. Carbó. ¡Chuta a Briones! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Detiene Marc Briones! Lo he dicho, lo he dicho. ¡En el último encuentro con el X Buyer Team en Madrid! A pesar de que perdiese Porcinos, hizo una actuación tremenda en los shootouts y ahora le saca este también a Roger Carbó. Y además, cómo va amagando y aguantando, aguantando, aguantando. Piden Marc para ver si se puede haber adelantado. Entiendo. Que es algo que no sé si tendría que haber mirado también la mesa, ¿no? En teoría. Sí, sí, sí. Eso seguro. ¿Puedo que se adelante en el pared? Sí, sí, lo estamos mirando igualmente, ¿vale? Vamos a mirarlo. José Ja, escúchame. Es muy justito. Tienes que mirar aquí de atrás, ¿vale? Ponme primero el frame que golpea. No, el frame de cuando toca el balón no existe. Ponme primero el frame que golpea. El frame de cuando toca el balón no está. José Ja, ¿me estás escuchando? Sí, sí, el frame que... El frame de cuando toca el balón no está. Entonces, esta es la imagen que te puedo poner. Vale. ¿Vale? Vale, hasta aquí. Vale, puedes. ¿Hay otra cámara? ¿Hay otra cámara? ¿Hay otra cámara? Para mí aquí está tocando, ¿eh? ¿Hay otra cámara? ¿Tenemos otra cámara? No hay otra cámara, pero... No, nos alejamos, ¿vale? Yo desde aquí... Nos alejamos, nos alejamos. Una cosa, José Ja, José Ja. ¿Me puedes escuchar? Sí. Yo desde aquí creo que no toca. No se ve del todo bien. Yo para mí en este momento está tocando. Para mí en este momento está tocando, ¿vale? A lo mejor en la pantalla pequeña... Pero sí, si tenemos otra cámara... A lo mejor en la pantalla pequeña de la mesa lo verías mejor. Para mí toca con el talón. La podrás ver mejor. Yo ahí veo que está con el talón. Por eso te digo, José Ja, que a lo mejor en la cámara, en la tele de la mesa lo verías mejor. En la tele de la mesa tenemos una cámara mejor. ¿Cómo está el partido? No, pero lo verás mejor. Espérate, me estoy hablando muchos a la vez. Vale, José Ja. Sí. En la pantalla de la mesa creo que lo podrás ver mejor. Vale, pues voy a mirarlo. Bueno, y a los jugadores... Con la cámara de ahí para mí es parada buena, ¿eh? Pero vamos a ir mirando en esta pantalla. Los jugadores de ambos equipos se están subiendo por las paredes, ¿eh? Ahora mismo los nervios son tremendos. Es normal, es que es un gol. Para mí toca con el talón. Muy importante. ¿Cómo? Saque de banda, ¿vale? Pues se confirma que el penalti... Espérate, espérate, espérate. Pero bueno... Espérate, que tengo los asistentes. No, que si no tenía ni la gente jugando. Tengo los asistentes por ahí. Y de hecho, normalmente... ¿Tenéis el tiempo que se ha perdido? Si tú viendo en la pantalla... Claro, claro. Si no tienes elementos de juicio suficientes en la pantalla como para demostrar lo contrario, yo creo que no... Es decir, no vas a cambiar la decisión. Esto me parece bastante básico, ¿no? Entonces, al final, se ha acabado diciendo lo que yo creo que era justo, ¿no? Que es que si al final está rozando la línea y además no tienes elementos de juicio para demostrarlo al 100%, pues oye, hay que mantener la decisión. Él pone más por caerse, desde luego, pero es falta. El partido está... ¿Tiene distancia? ¿Tiene distancia? Ya lo sé. Sí, sí, sí. Es normal que... Vale, ya lo sé que van a gritar. Y vosotros también gritaréis cuando os caéis. Venimos para aquí, por fa. Venimos para aquí, por fa. Casi que en el partido de hoy tendríamos que tener a Joseja. Ha pinchado todo el rato. Yo te pido, ¿vale? Por favor. Porque va a estar ya... Va a tener mucho trabajo, sí. El chico que sube y baja el volumen se nos va a descoñar el brazo. Sí, sí, sí. Se va a volver, loco. Ojo a la falta, dio la señal ya a Joseja. Vamos a ver. Está ahí para que lance el token corto de Pablo Beguer. La deja atrás. Beguer se quería marchar de Jacobo. Cuidado, que la puede haber regalado. Ahí está Jacobo, que se va solo contra los defensores. Sigue Jacobo. Jacobo, chuta. Toca el balón. Capi, será córner para Porcinos. Estos querían buscar ahí un poco el despiste en esa falta. Sí, sí. Bala, bala, bala. Pues escucha, bastante botina ha sacado Jacobo de esa jugada, porque ya estaba muy escorado, bien marcado por Flavio Ruggeri. Y vamos a ver ese saque de esquina que va a tener Porcinos. Capi que palmea por si acaso. Sí, sí. Ahí está el correo para Porcinos. Plota el segundo poste. No puede llegar Nadir. Ha caído al suelo. Uno de los hombres de Porcinos está en el suelo. David Soriano. Vamos a ver quién le puede haber golpeado. Está Joan Comta con la mano en el bar. Sí. Sí, sí, porque quizás piden penalti. No saque, no saque. ¿Lo veis bien? Y piden que no saquen porque la va a revisar la mesa. La misma mesa lo va a revisar, eh. Yo creo que no... Aguanta, espera, eh. Esta, esta. Para mí nada, eh. Nada, continúa. Continúa, José Sá. Pues cerrando el partido. El balón para la Ike, spoiler team. Saque de banda potentísimo de Anthony Hernández, pero estuvo muy atento Oscar Coll para realizar la cobertura. Es un partido que parece de verdad espionaje de escuderías de Fórmula 1. El balón que lo tiene Anthony Hernández, la levanta. El balón le pega en la cara a Hugo Fraile, la recupera a Porcinos. Pelota en la derecha para Xavi Buniquet. Buniquet con el exterior, hace la pared con el rival. Será saque de banda favorable a Porcinos. Minuto casi 14 de partido. Porcinos gana 2-0. Con el gol de penalti shootout de Nadir Ruay, con el tanto de Hugo Fraile en ese remate desde la frontal de la NGALA, después de un córner. Balón que va a tener el equipo de Ibai. Se retira del terreno de juego momentáneamente Jacobo y entra al césped Torquís. Saque de banda para Porcinos. Pelota que se sirve desde la derecha. Recibe esa pelota Buniquet. Buniquet que juega atrás para Nadir. Nadir que la tiene en la divisoria de ambos terrenos de juego. Decide darla atrás para Marc Briones. Pero es que ves a incluso presidentes escuchando por si se dice algo. Sí, sí. Mirando repeticiones para avisar. Ojo al toque de cara a Soriano. Quería dar la pelota a su izquierda. Calla un suelo Soriano. El recorte de Dorquís. Chuta a Dorquís. Casi la coloca en la escuadra. Estuvo cerquita de conseguir el 3-0 Porcinos. Será saque de portería para el X-Fuyer Team. Escuchando, a ver si se escucha algo. Mirando repeticiones para avisar a sus banquillos. Es un partido que está preparado desde el botellero hasta los presidentes. Y al césped, Carlos O'Mamego. Y ahí vemos, con dos goles más, Porcinos sería segundo. Teniendo en cuenta la diferencia de goles. Y es que son tantas las casuísticas. Porcinos puede ser segundo o puede quedar fuera si el X-Fuyer remonta. Con lo cual, de momento está todo muy abierto. Saque de banda favorable a Porcinos. Balón que va a poner en movimiento. Chai Buniquet. El control con el abdomen prácticamente de Hugo Fraile. La suelta ahora para Soriano. Soriano abriendo para Godbles. Qué bien Godbles con ese control orientado. Va a salvar la pelota que salga. Ahí viene Godbles. El balón se pasea por el área. Será saque... Yo creo que de portería. Vamos a ver si finalmente salió por... No, pues a ver. ¿Es de puerta? Sí. Yo creo que... Creo que los equipos que están ahora en el césped no están pensando en quedar segundos. Están pensando en clasificarse. No, no, no. En clasificarse y punto. ¡Beguerro en pase! ¡Belillas arriba! El remate de Fernando Belillas con pierna izquierda. Que se pierde por encima del marco de Marc Briones. Muy bueno el pase filtrado de Pablo Beguer. Y Belillas, que le había ganado la posición a Godbles, no consigue marcar el 2-1. Un X-Buyertín que está jugando muy bien, pero no está teniendo la suerte de cara a puerta. Porque ocasiones creo que ha habido en ambos equipos. Ambos equipos han tenido más o menos ocasiones bastante pares. Pero claro, el X-Buyertín ha fallado un penal que también te condena mucho. Hay un error así. Y está Guti en el césped. El balón que lo juega Briones. Briones, cuidado ahí con un pase que le podía robar Pablo Beguer. La baja Fernando Belillas. Belillas entregando ese balón ahora para Dani Pérez. La apertura sobre banda izquierda. Era para... Adri Jiménez, mejor dicho, la tiene ahí Omavego. El disparo ha cortado la defensa de Porcino. Sí, ojo ahí porque le pueden robar la pelota a Godbles. Intenta proteger con el cuerpo Guti. Será saque de banda. La carga de Roger Carbó es feroz. Sí, sí, sí. No es falta en ningún caso. Pero, ostras, es que van de verdad revolucionadísimos ambos equipos. Briones para Nadir. Ahí está Alex de Aniquiladores abriendo a banda izquierda. Guti. Combinando ahí, dejando esa pelota. Cárdenas de primeras. Godbles Eribo forzando el saque de banda. Han tenido sus posibilidades el X-Wheeler Team. Lo hemos visto con ese último contragolpe. Pero sensación de que Porcinos está controlando bastante el partido. Nadir abriendo la pelota para Guti. Guti avanza. Sigue Guti. Buena conducción. Ahí está Guti. Guti. Le roban el balón justo en la frontal cuando ya podía atreverse a disparar. Balón que va a tener nuevamente Porcinos. El trabajo es tremendo del equipo de Juvenal. O bueno, lo que pasa es que esa apertura de Cárdenas no ha sido buena. No había nadie en banda izquierda. De nuevo es pelota para el X-Wheeler Team. Sí que es verdad que ves que Porcinos quizá un pelín más cómodo, sobre todo también porque tiene el marcador a favor. Pero es que el X-Wheeler Team también ha tenido un par. Guti para Dorkis. Ojo Dorkis. Frontal del área. Y ha chutado a Dorkis golazo. ¡Un gooooooo! ¡Vamos, Dorkis! ¡Eso me encanta! ¡Eso me encanta! ¡Uy! ¡Vamos para arriba! ¡Aquí como he echado ya! ¡Golazo de Dorkis! ¡Contragolpe fulgurante de Porcinos! En poquitos toques se plantaron arriba. Y Dorkis la remienta al palo cercano. Para sorprender a Kappi y marcar el tercero. Anota Porcinos. Gran gol de Dorkis. Porcinos tres. X-Wheeler cero. Que por cierto, hoy es noche de estrellas, ¿no? Pues Henry Méndez. Hombre, claro que sí. Tira el dado. ¡Qué grande, tío! Bueno, lo ha mandado al pueblo de al lado. ¡Cuántas noches con Henry Méndez! Ahí está. Cuatro para cuatro. Gracias, Henry. Cosita loca. Llegó el momento de besar tu boca. Eres tú, mi reina. Y por eso grito a los cuatro vientos yo te necesito. ¿Cómo te gusta, eh? ¡Buah! Pues no se ha bailao… Pues no se ha bailao Henry Méndez en plancha daru. Bueno, y donde sea, ¿eh? Madre mía. En casas de amigos, en discotecas, en plancha daru… Henry Méndez ha estado más en mi casa que mi madre. Siempre presente. Bueno, pues estamos ya en el momento del dado. Es un cuatro para cuatro. Así que no debería, sobre el papel, desmelenarse mucho la cosa. A correr, Dorquiz y Ruggeri. Llega Dorquiz con cierta suficiencia. El balón que lo tiene Nadir. Nadir que lo mande arriba, pase muy largo. Es de nuevo pelota para el X-Buyerteam. Y el X-Buyerteam tiene que intentar jugársela un pelín porque, claro, no es el mejor dado que les puede salir. No, no. Belillas abriendo. No sé si puede haber fuera de juego de Carbó. Ahí está. Rousset Carbó. Tiene la pelota del once. Continúa Carbó. Quien se mueve por ahí. La recibe Beguer al pie. Pelota de Pablo Beguer. Tiene la bicicleta. Apertura de Beguer para Belillas. Belillas. Belillas dando el balón atrás. Carbó se la prepara. Carbó que no dispara. Juega nuevamente para Belillas. Belillas busca el perfil. Le saca la pelota a Guti que es un auténtico valladar. Beguer. En la media luna. Sigue Beguer. Beguer, Beguer, Beguer. ¡Beguer! ¡Briones! ¿Cómo está Briones? Y ojo al contragolpe. Lleva la pelota a Dorquiz. Dorquiz se manda a derecha. Dorquiz para Guti. Guti puede resolver. Se la cambia de pie a Guti. Guti tocando nuevamente para Dorquiz. Dorquiz en la frontal. Dos para dos. Dorquiz chuta y saca la pelota Capi. Balón para el X-Buyerteam. Qué partidazo. ¡Beguer! Partiendo de la izquierda. Sigue Beguer. Intenta salir a su perfil zurdo. Continúa con la pelota Beguer. ¡Uy! ¡Qué caño lo ha tirado! ¡Póngale luz a ese túnel! Aunque luego ha habido falta. Madre mía. El caño que le ha tirado. Beguer a la tir. Y hay amarilla. ¡Ojo! Un ataque que va hacia allí. No pueden pedir bar. No pueden pedir bar por una amarilla. No pueden pedir bar por una amarilla. No creo que puedan pedir nada. Y ahora tienes al X-Buyerteam pidiendo que de tiempo. A Ibai quejándose de la amarilla. Tío, no jodáis, eh, tío. Por favor, yo estoy callao, tío, pero ya llega un momento que es la hostia, ¿eh? ¿Qué tarjeta amarilla es esa, por el amor de Dios? Si le das un golpe con la rodilla, hostia. ¿Qué queréis revisar? Hostia, tú, ¿qué queréis revisar? Eso no es ni falta ni hostia, ese milagre, joder. No es un motivo revisable. No es un motivo revisable. ¿Tú no te has expulsado a un tío por eso? No es un motivo revisable. ¿No te has expulsado a un tío por eso? He amonestado al jugador. Si fuese expulsión sería revisable. No se pueden quitar las amarillas. Ok, ok, ok. Lo que se ha perdido ahora lo miramos. Cuatro contra tres. Madre mía, cómo se pone el partido. Se queda sin Nadir Luba prácticamente para lo que resta de descuento. El equipo de porcinos. Belillas. Tiene la plata en mando a derecha y está jugando con el cuero Pablo Beguer. Beguer entregando para Belillas. Está solo en la parte izquierda Roger Carbo. Belillas jugando para Beguer. Beguer nuevamente dando ese balón para Belillas. Belillas entregando para Carbo. ¡El toque! ¡El récord de Beguer! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Vamos, revisamos! De momento no vale. Vale, no reanudes. Es que yo creo que ese pase extra puede ser que sea del fuera de juego. Es el que revisan. Aguanta porque no es, eh. No reanudes, vale. Aguanta porque no es, eh, Joseja. ¡No reanudes! Tranquilo, tranquilo. Dice Joseja que no es. Joseja, vente a la mesa. No es. ¡Hostia! Vale, tenemos el balón adelantado. Mírame la secuencia anterior para ver si el pase anterior es fuera de juego. Está claro. Vale, aquí no hay fuera de juego. Vale, y en el siguiente el balón está adelantado desde la cámara que estoy viendo ahora mismo. Por lo tanto, será gol. Bueno, pues el gol se concede y había protesta desde la cabina de los Buyer porque decían que el tiempo de Nadir seguía contando, al menos en el grafismo televisivo. Entiendo que la… ¡Nadir! ¡Me cago en la puta! ¡Nadir! ¡Paradlo, tío! ¡Súmadle un minuto! Bueno, vamos a ver si los que llevan el conteo de verdad, si le dan permiso a Nadir dentro de 27 segundos o si esperan más. Claro, y ahora el X Buyerdín que va a… ¡Tres-uno! ¡Ojo al ataque! Tiene la pelota Ruggeri. Ruggeri entregando el esférico para Pablo Beguer. ¡Begger! ¡Begger amaga! ¡Sigue Beguer! ¡Quería entrar en el área! Finalmente, Xavi Muniquet que le ensució la entrada a la zona de castigo a Pablo Beguer. No sé si tendría que haberse la jugado del suelo ahí Pablo Beguer. ¡Sirve Marc Briones! El balón directamente fuera. Posesión para el X Buyerdín. Y volverá a Nadir. Pues sí, sí. Pues se acaban los dos minutos de Nadir. ¡Tira! ¡Tira! ¡La puta liga, tío! No sé si se puede subir a los Buyerdín. Ahí está ese balón para Belías. ¡Qué es imposible, coño! ¡Qué coño hace Nadir en el campo! ¡Qué coño hace Nadir en el campo! ¡Belías chuta a córner! ¡Me tengo que tomar yo en serio esto! ¡Usted a puta, tío! ¡Vaya amarillita! Que parece esto una prueba de Call of Duty. Oye, ¿no? Bien. O sea, escucha… Escucha, tío. No me voy a tomar en serio esto cuando no entienden ni sus putas reglas. Ni sus putas reglas. Cuando es amarilla sigue corriendo ¿no? Se para cuando es carta. Escucha, que ha pedido Bart que no puede… Que va a parar el puto tiempo. Que tiene que pararlo. Que ha pasado un minuto y medio, tío. Ya, bueno, pero estamos jugando 4 pa 3 por esa amarilla, tío. Ya, ya, pues por eso mismo… ¡Chepito! Falta. Sí, ya, claro. Si estamos jugando 4 pa 3 y el minuto… Ya, pero Javi, 4 pa 3 por esa… ¿Te parece amarilla, tío? Para mí, no. Hombre, se va solo y aunque le dé con la cabeza y sin querer… Dale a Hugo, dale a Hugo. Bueno, pues el partido que se retoma. Balón que tiene Porcinos. Está… El ánimo realmente caldeado. Es normal, es un partido… Es una eliminatoria, en el fondo. Nadir, círculo central. Es que entiendo a los dos bandos. Sí, sí. Es que entiendo a los dos bandos. Nadir, delante de Belillas. Se la quiere hacer. ¡Ojo! La puede robar Belillas. Se la lleva Nadir igualmente. Continúa con el balón Nadir Lua. Nadir que abre a banda izquierda. Cuidado ahí con esa acción. El recorte. Se marchó con Frailes. Se la quería hacer a Roger Carbó. La levanta Hugo. Y ese balón que va a ser nuevamente para el X-Buller Team. Se acaba la primera parte. Después de 24 tensísimos minutos de primer tiempo… Llegamos… Bueno, es que… Al final con este Porcinos 3. X-Buller 1. Y habrá que hablar con… Hemos pedido muchas veces a competición que se pare el reloj en las revisiones de mesa. Nos dijeron que no. ¿Sabes? Ahí escuchábamos a Joseja. Eh… Encima un puto fuera del juego que no era. Que se lo han querido inventar. No me toquen los cojones, tío. ¿Cómo no va a parar el tiempo si se ha jugado 10 segundos, tío? De… Con superioridad. Es que esto te puede marcar el partido. Que es un 3-2. Que esta gente, con la calidad que tiene, te mete uno, te mete cinco, tío. Eh… No voy a discutir, porque ya no vamos a ganar nada. Pero es que es otra vez más. Es que es normal que uno se vuelva loco, tío. Es que ¿cómo, coño? O sea, que son sus putas reglas, tío. Es que son sus putas reglas. Ibai, más allá de esto… Yo te quería preguntar por la amarilla de Nadir. A ver, es que una regla que te deja 4 contra 3 es imposible de jugar. Yo… Hostia, esa acción de amarilla… Es que los Buller te meten cinco. Porque ha parado una Briones, se ha perdido tiempo con el VAR, han fallado una, pero era para que nos metís en cuatro. Hostia, una amarilla ahí y nos dejas 4 pa 3 con un dado que hubiera sido espectacular. Cuando Beger se ha caído solo, cuando… No sé, me ha parecido que no nos gusta. Bueno, para mí cuando… La falta no es dura, pero iba solo contra el portero. Pero bueno, si yo entiendo lo que decís, también entendéis mi posición, que jugar un dado 4 pa 3 es como… Total. O sea, no me queda nada. Pero bueno, lo hemos gestionado como hemos podido, hemos tenido cuatro de añadido, porque han estado cuatro minutos mirando el penalti de Briones porque están discutiendo entre ellos y es lo que hay. Es que no queda otra. Javi, ¿algo que añadir? Nada, ¿qué quieres que añada, tío? Yo no lo entiendo. Entiendo… Es decir, que hemos hablado de árbitros… Lo que tengo que añadir y de lo que yo puedo hablar, de lo que viene a ser el partido, primera parte. Hemos hecho una puta mierda, han jugado mejor, se merecen ir ganando 3-0 porque hemos cagado y ellos han sido superdeterminantes. Lo que sí que es verdad, todo eso, le doy la mano a Ibai, está haciendo un partidazo. Lo que ya lo voy a tolerar, tío, es que, joder, que no se sigan ni siquiera las reglas que han puesto ellos. Porque, como bien dice Ibai, es una putada para él, pero a mí me mete en partido. Y lo que yo no entiendo es que no se respeta algo tan simple, tío. Es que no entiendo en qué momento de la cabeza, no hay nadie ahí que le esté diciendo al tío, oye, aún no puede salir este tío. O sea, somos un montón aquí, es que no me entra en la puta cabeza, tío. Sí, es que entiendo las dos posturas, es decir, no es por nada. Pero aquí no es cuestión de posturas, o sea, esto puede quejar de que le parezca amarilla o no. Lo mío es cumplir una puta regla de que está escrita. Lo mío no es debatible, es una puta regla. Bueno. Es un fallo. Pues queda dicho por Ibai y por los Buyer, gracias chicos. Os escuchamos cuando acabe el partido. Sí, sí, es que bueno. Bueno, pues el balón que va a caer de la jaula por segunda vez en el encuentro. Bueno, fíjate dónde está Anthony Hernández y le van a pitar falta a Dorquís, entiendo. Sí, por el bloqueo, imagino que sí. Pues balón para el X Buyer Team. Le abrazaba la falta que se ha producido a centímetros del punto central del campo. Fíjate, es que el forcejeo también es general. Es que es una… Sí, sí. Es que de verdad es el partido. Es decir, este es un partido en el que ambos equipos, el vigente campeón y un semifinalista, están encontrándose para quedar fuera de grupo. Sí, sí. Ahora la apertura que no es buena de Dani Pérez, pero desde luego es un partido con una tremenda tensión. Un partido en el que se juegan el todo por el todo, tanto por Cinos como X Buyer Team, que nos brindaron en esa semifinal del Címitas, en el segundo split, un tremendo partidazo. Y que ahora el partido está yendo por unos derroteros diferentes. Ojo, que se puede llevar la pelota. Dorquís, era agarrado insistentemente. Y va a haber amarilla. Muy clara. Amarilla. Para Dani Pérez. Le estaba agarrando a Dorquís cuando se quería marchar hacia Portenía. Así que se lleva la cartulina el ex de Porcinos. Tengo que pitar, ¿vale? Que saca tarjeta. Después de tarjeta tengo que pitar. Y exclusión de dos minutos. Un partidazo de Dorquís. Sí, sí. Lo cierto es que Dorquís en este papel de salir desde el banquillo es un jugador que revoluciona mucho los encuentros. Y que ha metido gol y que trae locos a los rivales. Es así. Es un jugador que con esa capacidad para regatear, con su velocidad, un jugador súper escurridizo. Y que, ya decimos, a los rivales les hace sufrir mucho. Ahora estaría bien también pedir una mesa en esta amarilla de Ruggeri. ¡Vamos a ver ese disparo! El remate de Hugo Frailes de fuera del área. Y acabó quedándoselo Capi. Sirve Capi para Adri Jimeno. Adri adelantó la pelota para Sesc Lutet. Recibe Dani Pérez. Dani Pérez, que se acerca al círculo central. Toma el balón sobre la izquierda. Por lo que respecta a nosotros, que es que nosotros la intención también es hablar de fútbol. Sí. Está siendo un partido tosco, tenso, lleno de errores forzados. Porque las presiones están siendo altísimas, el desgaste físico está siendo brutal. Y, de hecho, el equipo que gane de aquí, que se va a ir a partido del martes, igual lo nota. Es posible, pero bueno, veremos primero quién se lo lleva. Cuando lleguemos a ese río, eh, Albert, ya cruzaremos ese puente porque todavía queda mucho tiempo por delante. Madre mía. El balón que lo tiene Marc Briones. Briones abriendo ese balón para Cárdenas. ¿Quién se mueve por delante? El balón de Cárdenas. Ahora para Óscar Coyle recibe en banda derecha. Así que Coyle, Coyle que puede dar la pelota atrás. La va a recibir Kuti. Porcinos controlando la posesión, intentando mover de un lado a otro al X-Woolyard Team. Van a provocar todavía más cansancio. Por si no era ya un partido que daba mucho desgaste. Ahí estamos viendo. Ahora mismo, X-Woolyard necesita que Troncos pierda por seis goles de diferencia para pasar. Entiendo que eso es lo que decíamos en la primera. Si esto quedara así, el X-Woolyard Team acabaría con un diferencial de menos dos contra el de tres de los troncos. Balón que tiene ahora el X-Woolyard Team. Balón de Dani Pérez abriendo a la derecha. Recibe a Sclutet. Se quiere ir de goles. Corner. Si es que este partido os lo tenéis que tomar como un partido de dieciseisavos de final. Gijantes ha ganado, con lo cual ha cumplido. Y aquí el equipo que pierda está virtualmente fuera. Sí, sí. Está condenado y prácticamente eliminado. Vamos a ver el córner que va a servir. Adri Jimeno. Se prepara el seis del X-Woolyard Team. Cerca de él está Anthony Hernández. Finalmente juega para Sclutet. Ahí está Sclutet dando la pelota a la línea fuera de juego. Buena mago de Anthony Hernández dejando atrás a Gotles. Soltó la pelota para Adri Jimeno. Adri Jimeno que juega el balón a banda izquierda. Vamos a ver qué intenta ahí. Carlos Omavego. 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 Se va hacia adentro. Da la pelota atrás. Recibe nuevamente el propio Adri Jimeno. Este es Anthony Hernández. Anthony que suelta atrás. Balón de Dani Pérez. Ahora es el X-Woolyard Team el que intenta mover la pelota con velocidad de un lado a otro. Se quiere ir Omavego. Qué bien ha ganado esa pelota Guti. Balón tocado sobre el centro de la defensa. Y porcinos que de nuevo tiene la pelota. Que es como se siente cómodo este equipo. Sí, de hecho el X-Woolyard Team ha podido solventar esa inferioridad numérica. Ya ha vuelto todos los jugadores al terreno de juego. Con lo cual, bueno, podríamos decir que ahora es cuando tienen que volver a intentar retomar el balón, retomar el ritmo de partido. Y es que es complicado. Ante un porcinos que seguramente es el equipo más físico y más tosco y más difícil de jugarle. Te diría de los tres splits. El balón que lo tiene ahora Oscar Coyle. Oscar Coyle que conducía hacia el medio. Dio la pelota para Cárdenas. Este es Hugo Fraile. Hugo Fraile nuevamente con Cárdenas. Cárdenas por delante tocando la pelota para Oscar. Oscar, ahí tiene pegado a la banda. Como si fuera una chincheta ahí a Guti. Y aguantando muy bien ahí el balón Guti. Con pases de seguridad muy rápidos, jugando de primeras. Y Oscar Coyle intentando bañarse del medio campo. Sí, evidentemente la situación cuando ambos equipos tienen el balón es muy diferente. Porcinos tratando de mantener el control. El X-Buller Team que necesita mover el balón rápido para sorprender a Porcinos y marcar un gol. Tiene la pelota ahora Hugo Fraile. La pelota por dentro y la tocó Dorquiz. Y la desvió cuando venía Oscar Coyle por detrás. Se explotó. Falta de Cárdenas. Y va a ser... No. Amarilla. Pues se va a quedar nuevamente Porcinos con un jugador menos. Es que se le iba hasta el balón. Pues hoy estamos viendo, Albert, más amarillas. Y entiendo que también entra dentro de... Además de que puede ser que sean faltas igual más... Contundentes o más de amarilla que en otros partidos. También es que Joseja creo que está intentando controlar el partido y que no se le vaya de las manos. Sí, pero además yo creo que la... La amarilla de Nadir la puede discutir más o menos. Pero creo que las dos que se han producido en esta parte me parecen más que justas. El balón que lo tiene Fernando Belillas. Ahí está el 17. Belillas cediendo el balón para Adri Jimeno. Adri a la derecha. Pablo Beguer. Vamos a ver qué hace el 10. Continúa Beguer. Beguer jugando el balón para esa recepción nuevamente de Belillas. Belillas se equivoca con el pase. Balón que tiene Oscar Cole. La mente con el exterior. La carrera por banda derecha. Y no puede alcanzar esa pelota Soriano. Será saque lateral para el X-Buller Team. El X-Buller Team también un equipo que sabe encerrar muy bien al equipo rival. Sobre todo ahora que están con uno menos. Fijaos la velocidad con la que recuperan el balón. Sí, porque ahora mismo es un 7 para 6. El balón que lo tiene Adri Jimeno. Vamos a ver cómo aguanta Porcinos estos dos minutos. La tiene en banda izquierda Roger Carbó. Roger Carbó dando la pelota atrás. Este es Belillas. Belillas hacia Beguer. En los dos extremos tiene a dos auténticas dagas el X-Buller Team. El toque atrás. Belillas la prepara. Belillas. Atrapa ese balón Briones. Balón para el guardameta de Porcinos. Y será pelota para el equipo de Juvenal de Chogo. Bueno, Uniquet colocándose balón en horizontal en un pase muy comprometido. Llegaba en la presión Pablo Beguer. Casi la roba, pero aún le dio tiempo a Soriano de pegarla arriba. Hacerla golpear en el techo. Y además que tocase en Beguer. Con lo cual es saque de banda para el equipo que viste de Rosa. Sirve Porcinos. Balón desde la derecha. El cuero que lo estaba tocando Oscar Coyle. Buena la dejada ahora por parte de Nadir. Ahí está jugando Oscar Coyle que se ha agarrado de la camiseta. Continúa Oscar Coyle salvando rivales. Como los esquiva Oscar Coyle. El tiro cruzado se va afuera. Es petróleo, digamos, sacar una jugada así por parte de Porcinos. Teniendo en cuenta contra el rival que juegan y que están en inferioridad numérica. De hecho, 30 segundos seguramente el X-Buyertín tendrá la última para intentar marcar en superioridad. Belillas para Adri Jimeno. Adri Jimeno nuevamente con el 17. Belillas chuta al largaro. ¡Oh! Reventó la pelota contra la madera Fernando Belillas que casi consigue el 3-2. Cómo se genera el espacio en un pequeño toque. La Roza Briones, eh. La Roza Briones. Madre mía. Roza Briones. Pues yo no me había dado cuenta en directo, pero la ha rozado Briones. Sí, sí, lo hemos tenido que ver en la repetición. De hecho, el árbitro tampoco lo ha visto. Esto le ha dado al bala a Porcinos. Efectivamente, sí. Tendría que haber sido para el X-Buyertín, pero era un toque tan sutil que hasta, ya decimos, hasta que no apareció la moviola, una palabra de esas de hace décadas, pues no hemos podido darnos cuenta. Recordamos, Nadir con amarilla, Flavio Ruggeri por parte de X-Buyertín con amarilla y Cárdenas por parte de Porcinos con amarilla. ¡Ya está! ¡No! Bueno, y Oscar Coy... La siguiente es tarjeta, no te libras. Se acaba de jugar la amarilla. Se añade en el doble, tenlo en cuenta. Ya está, ya está, ya está. Lo añado en el doble, no te preocupes. Lo añado en el doble. Luego, cuando veáis muchísimos minutos, perdón. Luego, cuando veáis muchísimos minutos, no os sorprendáis. Pues... Avisando, eh. Yo creo que Oscar Coy, efectivamente, se ha jugado ahí la amarilla. Vamos a ver ese balón que tiene Beguer. Beguer solo contra el mundo. Pierde la pelota Beguer. El balón que lo tiene ahora Soriano abriendo Soriano. Quería meter un pase tremendo para Oscar Coy. La bola clava a Oma Bego con calidad. Sigue Carlos Oma Bego. Oma Bego conduce. Oma Bego la puede soldar. La mete a banda derecha. No controla Roche Caraut. Tampoco Pablo Beguer. Será saque de banda para Porcinos. Y Beguer, que es un jugador que no puede sacar del campo porque es uno de los mejores jugadores de la liga. Pero es verdad que hoy quizá le está faltando ese punto de brillantez que estamos acostumbrados a verle. Ha fallado dos, tres tonterías que a veces este Beguer no acostumbra a fallar. Y porque quizá ha habido acciones donde ha querido hacer la jugada demasiado solo. También me ha dado la sensación. Sí, pero también es eso. Ese punto de falta de perfección. Que es que estamos… Claro, también le pedimos a Beguer que sea aquí el dios. Pero porque el umbral tan alto lo ha puesto él. Eso también hay que decirlo. Exactamente. Estamos acostumbrados a ver una versión de Beguer que es espectacular. Agarró la pelota a Briones. Estamos en el minuto casi 30. Porcinos 3, x Beguer 1. Está ganando y dominando Porcinos. Pero esto en la Kings, en el Cupra Arena, no significa nada con tanto tiempo por delante. Y no han salido las cartas de la segunda parte. El balón que lo tiene por banda. Derecha Porcinos. El toque adentro. Recibe Hugo Fraile. Juega bien de primeras para la acción de Chai Boniquet. La suelta con el exterior. Ahí está jugando nuevamente Hugo Fraile. La metió para Oscar Coy. Ojo, Oscar. Se la prepara. La levanta Oscar Coy. El balón ha pegado en Roger Carbo. Ahí creo que hubo una petición tímida de mano, pero no se indicó. Ojo. El balón que lo juega Nadir. Nadir para Jacobo. Jacobo atrás. Nadir fuera. Se la perdió Nadir Luà. Lo había hecho muy bien. Habían combinado perfectamente. Tanto él como Jacobo. Le dejó el paso atrás rápidamente. Pero Nadir tuvo que definir rápido. Y esta vez no le salió. Sí, creo que intenta definir con la derecha. Y ahí el balón de Jacobo iba a la izquierda. Pero bueno, ahí tienes que decidir en una fracción de segundo. Pierde la pelota. Ahí Beguer ante Jacobo. La va a pelear precisamente el 10 del X-Woolyer Team con Nugo Fraile. La juega sobre banda derecha para Roger Carbo. Carbo se la cambiaba de pie. No había nadie que tirase el desmarque por delante. La quería Beguer. Y ahora conversación entre los dos. Debido a esa falta de entendimiento. Balón que tiene Porcinos. Y parece de momento un partido en que Porcinos quizá lo tiene un pelín más claro. Pero es que esto en gol doble, ya sabéis. Es que es un gol doble. Esto está en un pañuelo, aunque no lo parezca a veces. Sí, es lo que decimos. El X-Woolyer Team está a tiro de gol doble. Y por supuesto, tenemos mucha intriga por saber qué cartas guardan, atesoran en sus banquillos. Tanto Juvenales, Jacobo Bueno, como Víctor González. Y contando que ha habido sanciones por amarilla, casi que descartaría otra sanción o un gol doble. Vamos a ver, ese balón. Briones sale del área, la ha golpeado de cabeza. Se pudo haber metido en un lío Porcinos. Balón que lleva por el medio Chaibu Niquet. Ha tocado para Jacobo. La pisa Jacobo. Buen robo, sensacional Dani Pérez. Dani Pérez la levanta. Mano clarísima de Nadir. Hoy va la segunda. Mano clarísima de Nadir. Segunda amarilla. Expulsado. Expulsado Nadir Luá. Se queda cinco minutos con uno menos Porcinos. Y Nadir se va del partido. Madre mía. Siempre nos pasa algo. Se va resignado. Tengo que pitar, ¿vale? Nos venimos para aquí, por favor. Siempre nos pasa algo. Nos venimos para aquí, Jacobo. Qué minutos ahora, eh. Qué minutos ahora, eh. Jacobo, a esta altura, vale, si te quieres poner. Tiene barrera. Entre comillas, suerte Porcinos de que esto no ha pasado un par de minutos más tarde. No, no. Cinco minutos con uno menos, eh. En principio, al 37, si todo va normal, volverá la igualdad en el marcador. Bueno, el marcador en el verde. En el 37-10, concretamente. El balón que lo está jugando el X-Buyertín. Roussé Carbó se quiere marchar. Roussé Carbó. Le había pegado muy potente al balón y obligó a que tocase el balón con la llama de los dedos. Marc Briones seguirá siendo pelota para el X-Buyertín ahora desde el córner. No quisiera ser presidente ni de uno ni de otro equipo, eh. No, no. Está el partido… Pablo Beguer dando la pelota atrás para Adri Jimeno. Ahí está Belillas. Se la prepara Belillas. Las Belillas que no disparó. Finalmente la dio para Antony Hernández. Y ese era un golpeo de Antony para ver si alguien la desviaba. Pero no, no la tocó nadie. Será balón de portería para el equipo de Ibai Llanos. Y es que dos minutos a veces pasan rápido, pero cinco se hacen largos de anillo. Cinco. Tener cinco minutos a un jugador menos, eso es eterno. ¡Qué buena la peinada de Jacobo! Ahí estaba Xavi Boniquet que cae al suelo. No hay falta de Omavego. No hay falta de Omavego. Imagino que goles dobles no habrá porque... De carta digo. ¡Ruse Carbol! ¡Centro al remate! ¡Fuera! ¡La ha tenido Antony Hernández, que estaba solo en el segundo palo! Le ha votado, tío. Le ha votado. Eso parece, sí. Efectivamente. Eso parece. Le votó. Sí, le viene votando. Le viene votando, claramente. ¿No puede votar tanto la pelota? ¿Qué mierda has pasado? Ahí está el golpeo desde portanilla de Marc Briones. La quiere bajar Jacobo. Ahí estaba muy solo contra el sistema defensivo del X Buyer Team. Es complicado ahí intentar mantener el balón ante un X Buyer Team que físicamente te aprieta mucho arriba cuando la tienes tú. Qué tensión, Albert. Es que me siento como si fuera jugando yo. Y a mí me da completamente igual quien gane. El balón que lo tiene Belillas. Belillas, cerca de la frontal. Ahí está Belillas. Suelta el balón en horizontal. Tocó la pelota para Adry Jimeno. Ahí está, Roger Carbó. Banda izquierda. Vamos a ver qué hace Carbó. Se mete en el área. Roger Carbó. Corner. Es ese nudo en el estómago, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiro de esquina favorable al X Buyer Team. Servicio en corto de Roger Carbó. La dio para Antony Hernández. Antony que espera aquí. Ahí llega precisamente Roger. Finalmente la jugada atrás para Adry Jimeno. Jimeno cerca del borde del círculo central. La da la banda derecha. Este es Pablo Beguer. Nunca, pelota que tiene Belillas. Belillas ahora que avanza. Se va sobre el perfil izquierdo. El centro de Carbó. Otro córner más. Bueno, está Porcinos ahora mismo hundidísimo dentro de casi dentro del área. Pero no se les puede culpar con uno menos. Pero es que es lo que tienen que hacer. Es decir, confiar en que Briones se van a parar los disparos lejanos y que no entren. Balón que tiene ahora el X Buyer Team recibiendo la pelota a Belillas. Chuta Belillas. El remate fuera. Será saque de portería. Por cierto, si vas a Porcinos, tiene a Nadir sancionado para el siguiente partido, ¿no? Por la roja, ¿o no? Seguramente. Así que… Claro, claro. No podría… En caso de estar Porcinos en esa próxima instancia tendría una baja… Bastante sensible. Muy importante, sí. El balón que lo juega Porcinos. Envío arriba. Busca Hugo Fraile. Levantó el pie, pero la dio con la cabeza. Sí, yo creo que ahí le molestó lo suficiente a Adri Jimeno. Sí. Listo, digamos, en este sentido de moverle un pelín para que no pudiera controlar. ¡Vaya minutos! Fernando Belillas tocó para Roger Carbó. Carbó nuevamente para Belillas. Belillas hacia la derecha. Ahí está Carlos Omavego. Omavego. Omavego se marcha. Sigue Omavego. Omavego ante Guti que defiende bien el centro. Omavego. La pelota lateral de la red. Es puerta. Así lo dice Joseja. Guti defendiendo. No, no. Es Dios. Es de esos jugadores que, como se suele decir, disfruta defendiendo. Tan infravalorado el tío. Pablo Becker. Belillas, frontado del área. Belillas chuta. Y el balón que pega en Guti y en el techo. Sí, Belillas también. Ay, perdón, en Adri Jimeno. También está haciendo lo que tiene que hacer Belillas que es probarlo desde fuera para que intentar también dejar de hundir a la defensa de Porcinos para generar espacios. He dicho tres jugadores diferentes y no era ninguno. David Soriano. El balón que lo tiene ahora. Becker chuta a Becker. ¡El rebote! La pelota cae a la parte derecha del área. La deja ir Roger Carbó porque es córner para el X-Buller Team. Y vamos a ver ese saque en corto. Adri Jimeno. Adri Jimeno atrás. Es buena para Belillas que está muy solo en la frontal. Belillas buscaba la filtrada pero corta la zaga de Porcinos. Ojo, ojo que viene Edorkis solo contra el mundo. Sigue Edorkis. La puede llamar. Cae Edorkis. Pide empalda y tarjeta. Y el árbitro lo va a enseñar. Amarilla. Gracias, Salva. Amarilla para Klutet. Gracias, Salva. Se iguala el partido. Puede que sea el partido con más tarjetas. Sin duda. Sí. ¿De la history? Sin ninguna. Bueno, no lo sé. Ya nos lo dirán ya nos lo dirá Mister Chip seguramente pero por lo menos de lo que yo he visto que es prácticamente dos splits enteros contándolo desde aquí yo creo que nunca. Cinco amarillas de las cuales una doble. Sí, sí, sí. No, no, es que vamos. Bueno, pues se iguala el partido y de hecho cuando se termine los cinco minutos de la expulsión de Nadir va a tener superioridad numérica Porcinos. Así que va a acabar hasta el 38 con uno más. Ha resistido muy bien Porcinos. Muy bien ha resistido Porcinos este envite. Es que tiene jugadores es decir Porcinos es un equipo que le gusta presionar arriba que le gusta tener la posesión pero es que los jugadores que tiene para defender son muy buenos también guardando el área. Entonces en esa situación ojo al tiro. Le pegó ahí Buniquet el balón que ha reventado. Contra el cuerpo de Adri Jimeno balón que tiene ahí Briones Briones la doble para Cárdenas Cárdenas avanza balón de Cárdenas arriba va a recuperar la pelota el X Buyerdín o eso parecía es de nuevo cuero para Porcinos. Ahí la tiene en banda derecha Hugo Fraile. De los minutos de sanción de Cloutet minuto y largo será en gol doble. Sí, sí. Balón que tiene ahora el X Buyerdín ojo Roger Carbó Roger Carbó dando la pelota para Ruggeri Ruggeri dando nuevamente el balón para Carbó que la intenta levantar eso es falta indirecto eh indirecto y las cards no han aparecido es que es increíble balón que tiene por la izquierda el X Buyerdín ojo Mavego ojo Mavego chuta está yo creo que hay gente bueno porcinos ojo ahí a contragolpe lleva la pelota Hugo Fraile intentaba lanzarle el caño ahí entre la pelota Dani Pérez último segundo se acaba pues no han pedido las cartas no ha habido cartas ni siquiera el X Buyerdín y con el partido ya he tenido la pega un pelotazo boniqueta Dorkis que no está mal eh por si no estaba despierto ataque prometedor ¿sabes? no sabemos ¿no? que cartas está bien puedes discutir de que sea falta o no te admito te admito que discutas pero si tengo que sacar tarjeta ahí bueno pues es el momento del gol doble momento tremendo porque si marca porcinos deja el partido prácticamente sentenciado como marca el X Buyerdín entramos en otra dimensión madre mía bueno es eso dos de los minutos más tensos que recordamos en la historia de las competiciones King seguramente están a bueno dos más añadido que ya dijo José Javier no serían pocos eso es verdad sí sí igual va a quedar tiempo bueno el X Buyerdín necesita este gol lo necesita cuenta atrás los semáforos se encienden ya están los cinco encendidos se apagan corre Dorquiz corre Ruggeri la gana Dorquiz balón para porcinos qué tren qué potencia vaya ave es una cosa de locos es Dorquiz y efectivamente estamos en gol doble y todavía con esa superioridad numérica para porcinos sí claro qué haces si tú eres siendo X Buyerdín vas a por ello jugándote el 5 a 1 es decir el X Buyerdín ahora mismo tiene que entender que tienen que ir a por el partido pero tienen un minuto en el que tienen que aguantar ahí está el balón de Guti quería darle atrás tiene que sacarla como pueda y Capi el tiro arriba el remate de Boniquette acabando jugada y por lo menos evitando que pudiese contragolpear el X Buyerdín de manera ágil vamos a ver el balón el equipo de Víctor González los vigentes campeones de la Kings League que están a pocos minutos de quedarse prácticamente fuera de la competición 20 segundos si no lo enmiendan si no marcan un gol doble porcinos ganaría y estaría en la próxima ronda balón en banda izquierda 10 segundos para que vuelva Clutet minuto 39 se ha cumplido ya tiene la plata ni Pérez no será Clutet serán Velillas y Ruggeri sí balón que mueve todo arriba balón que mueve Capi volvió Velillas por la sanción Velillas 7 contra 7 y el X Buyerdín necesita un gol Fernando Velillas para Beguer se quiere marchar Beguer despeje directo a la grada de David Soriano saque lateral como esto acabe en penalti shootout bueno habrá corazones que no llegarán y el balón que no aparecía y lo típico primero no aparece y luego caen 3 a la vez el balón que lo está jugando el X Buyerdín pelota para Fernando Velillas tremenda presión de Jacobo aquí saben los jugadores de porcinos que hay que defender con el alma espalda y balón para el equipo de los macarras los macarras quieren seguir vivos Carlos Omavego Omavego en la derecha sigue Omavego suelta el balón ahora para Adri Jimeno Adri Jimeno sobre ese logo de Cupra toca el balón a la banda izquierda este es Velillas Velillas que espera que se mueva ahí en la banda derecha la recibe ya Roche Carabó que se va con cierta suerte el centro de Carbo el despeje de Cárdenas pelota que le queda ahí a Guti Guti gira despeja a Guti fuera saque de banda para el X Buyerdín 3 minutos de añadido estamos en el 40 y medio prácticamente Beguer Beguer vaya pase filtrado pelota al interior del área ahí está llegando con la pelota de Adri Jimeno será saque de banda como defiende porcinos impresionante como defiende en el área hay que decir que está siendo un partido a nivel defensivo increíble impecable de porcinos ahí el balón que lo quiere jugar porcinos falta de Velillas falta a Soleano piden amarilla pero Joseja dice que es zona defensiva así que ahí no la va a indicar pero que está ahí porque está intenso pero es falta y ya está si porcinos marca por el segundo pero yo creo que no están pensando mucho en esto de hecho el X Buyerdín pidiendo el tiempo claro va a tener el balón porcinos sirve Cárdenas pase atrás para ese control de Marc Briones abre a la izquierda el pase adelantado para Guti Guti que la quiere correr Guti vamos a ver si llega la alcanza Guti el balón atrás Jacobo puede sentenciar la saca finalmente Capi madre mía la carrera de Guti increíble lo que ha hecho Guti el balón lo tenía a kilómetros pero él quería más que nadie y encima casi le da una asistencia a Jacobo Liencres no confiaba nadie en que se pudiera llegar ese balón solo él solo él córner para porcinos balón al segundo palo Salda Cárdenas la cabecea y la tira fuera será saque de portería para el X Buyerdín ojo queda tiempo todavía queda tiempo todavía para el equipo de Víctor González Adri Jimeno Belillas toca de cara Adri cerca de ese círculo central suelta el balón para Pablo Beguer Beguer tira la bicicleta Beguer Beguer pasa la línea de fuera el juego y acción de Beguer atrapa el balón Briones le han dado hasta un beso a Briones de agradecimiento sí, sí ahora mismo las emociones están a flor de piel el balón arriba fácil para Capi puede ser la última prácticamente para el X Buyerdín 45 segundos se podría hasta incluso ir arriba pues sí balón que tiene Adri Jimeno Adri Jimeno para Pablo Beguer si metió un gol doble el X Buyerdín empate el partido pero ha robado porcinos el contragolpe de los de Rosa ahí va Guti bueno, lo de Guti es tremendo Guti se está quedando de delantero uy, 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 uy lo has tocado tú ahí entre Carbo y Guti había braceos había tensión sacamos, sacamos será vamos saque de banda para porcinos 20 segundos para el final Jacobo uy, se lleva el empujón de Bellillas no ha salido el balón ojo que se la lleva Jacobo Recupera a Roger Carbó. Se marcha. Esta sí que es la última. Pelota para Oma Bego. Oma Bego abre. Ojo ahí. Es Beguer. Cuidado. Beguer recorta. Sigue Beguer. Vaya acción defensiva de Munique. Saca la tela de Porcinos. Esto está a punto de acabar. Se va a acabar el partido. Minuto 43, final. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Checho! ¡Final del partido en el CUP! ¡Vamos, Checho! ¡La Porcina! ¡Vamos, Checho! ¡Vamos, Checho! ¡Jodeos, una barbaridad! ¡Jodeos, una barbaridad! ¡Los que estáis viendo esto, jodeos, una barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganó Porcinos! ¡Ganó Porcinos! Y el Xboyartín prácticamente fuera de la King's Cup. Bueno, necesitaría que… Un milagro de Pío, básicamente. Que Pío ganara por seis goles. Pues el Xboyartín, que está en un enorme porcentaje eliminado, el vigente campeón. Y es momento de hablar con los prezis. Ibai, felicidades por el pase. Ha sido una fase de grupos complicada, muy sufrida, pero lo habéis hecho y, además, después de un partidazo. Pido perdón por el gesto. No era para los voyartín, ¿eh? Era para todo Twitter, todo TikTok. Nos tenían muchas ganas hoy. Sé que hay mucha gente conectada, esperando a que perdiésemos. Y me parece que nos hemos dejado la puta vida. Una roja, dos amarillas. Son nueve minutos de sanción en total. Y lo hemos sacado adelante. Así que les agradezco que estén aquí, esperando a que hayamos estado eliminados. Pero, lamentablemente, seguimos en la competición. Y nada, una pena que nos lo hayamos tenido que jugar contra los Buyer. Creo que este grupo era muy jodido. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nos ha tocado a este grupo. Creo que ni ellos ni nosotros habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Dos victorias de cuatro partidos es poco. Y nos ha tocado jugárnosla. Ibai, además, un partido en el que no solo habéis atacado bien, sino que encima la defensa ha sido heroica. Los jugadores de vuestra línea defensiva han hecho un partido absolutamente increíble. Así que un encuentro muy completo, que era lo que necesitabais para ganarle al vigente campeón. Tal cual, tal cual. Es que los Buyer nos han metido un gol que es muy raro en su equipo. Yo creo que tienen el mayor potencial ofensivo de la liga. Si encima tienes dos amarillas y una roja, pues todavía es más difícil y más la roja siendo el Nadir. Pero lo hemos sacado adelante. Lo hemos sacado adelante y ahí estamos. Pues bueno, vamos a hablar ahora también con los Buyer, con Javi, con Eric. Chicos, no estáis fuera matemáticamente. Aún existe una mínima opción, pero... Vale, la opción. Estamos fuera, estamos fuera. No, no, felicidad a Ibai. Felicitar a Ibai. Han jugado mejor el partido. Pongo que decir. El Miu hubiera dicho cara a puerta. La verdad que hoy hemos estado lamentables. Y nada, un poco lo que es este equipo. Yo creo... Sí que es verdad que en la King no salió bien. En el momento de apretar tuvimos la suerte de que ganamos. Ahora no. Empezamos la copa muy mal. Un poco con la idea de que éramos mejores a todos. Y yo creo que un carro de agua fría no viene mal a este equipo. Que vean que también pueden perder y pueden no clasificarse. Y nada más. A nivel general, pues obviamente no me voy rayado por perder. Me voy rayado por el pensar qué hubiese pasado si... Si el árbitro hubiese parado el tiempo cuando tenía que pararlo. En el momento en el que teníamos superioridad. Dicho esto, ellos han jugado mejor durante el partido. Lo que hemos visto y nada, enhorabuena. Enhorabuena. A ganar. Bueno, pues muchas gracias chicos. Felicidades Ibai. Ánimo Javi y Eric después de este partido. Y vamos ya con el simi MVP del partido con Laura... Ah no, perdón, perdón. Vamos a la clasificación. Ahora vamos con el simi MVP, perdón. Vamos a la clasificación. Queda de esta manera. Porcinos tercero en este instante. Después de la victoria se queda con los nueve puntos. Fijaos también en este diferencial de goles. Prácticamente eliminados. Diferencial de goles de más tres de los troncos que tendría que... El X Buyer Team, si quiere estar en la siguiente fase, tendría que esperar que Pío ganara de seis goles ante los troncos. De hecho, ahora mismo la cosa quedaría así. Contando que Porcinos se pondría tercero. No ha podido igualar el diferencial de goles de Gijantes. Que de momento estaría segundo y sería un Gijantes rayo. Y un Porcinos barrio. Ahora sí, Jaume. Vamos con Marc Briones que se ha pegado un partido pletórico. Sí, Marc Briones, simi MVP. Volvías de lesión. Partidazo de todo el equipo, pero en especial tuyo también. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento por la victoria. El equipo ha luchado hasta el final. Nos merecíamos esta victoria. Y bueno, como tú dices, pues también sobre todo muy contento. Porque después de una lesión, pues volver así, pues todo el mundo lo agradece. Decía el presidente Ibai que teníais mucha gente en contra. No sé si eso os sirve de motivación. Bueno, claro. Al final, pues bueno, sabemos lo que es el Porcino. Y bueno, pues lo llevamos dentro. Y pues así lo hemos demostrado en el campo. Bueno, Marc, para celebrar la victoria, cógese Sharpie y dedícaselo a la afición. Ahí viene. Marc Briones para firmar con el Sharpie. Bueno, ya tenéis el código QR aquí abajo a la derecha. Espérate que firmaza. Pues bueno, si queréis firmar igual que Briones, el código QR abajo a la derecha. Que los Sharpies... Para escribir en cualquier tipo de superficie. Bueno, ya tenéis el código QR.